Gracias, señor presidente. Y ella manifiesta de que muchas veces estas acciones las hacemos para colgarnos medallas. Creo que esto no es político, esto es una cuestión de derechos humanos. Es de ver la realidad, la situación que muchas veces sufren nuestros policías. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del Estado y de los municipios, cuyo fin es salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, la investigación y persecución de los delitos y la reinsercepción social del individuo. Lo anterior, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las políticas y lineamientos que emanen del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Constitución Local y demás legislaciones aplicables. Compañeras, compañeras y compañeros diputados, es de gran interés, es de gran interés, es de gran interés, por obvia y pronta resolución, este decreto que nos envía el Gobierno del Estado, ya que los policías arriesgan su vida para cuidarnos a toda la población en nuestra integridad física y patrimonial. Son los que muchas veces no cuentan con la seguridad social, ni con los beneficios de servicios médicos y pensiones vitalicias, a las viudas e hijos de los policías caídos en el cumplimiento de su deber. El papel de los policías es sencillamente esencial. Todos sabemos que en todos los sectores profesionales se puede trabajar bien, sin peligros, sin ninguna acción que nos ponga en riesgo, pero el trabajo de ser policía es peligroso por su naturaleza, ya que realiza su trabajo con dedicación y esfuerzo, sin importar las preocupaciones y desvelos que sufren su familia, al saber que están cumpliendo con su deber, tampoco importa que su trabajo sea arduo y que no pasen una Navidad, un año nuevo, un cumpleaños o cualquier fecha importante, ya que están al servicio para cuidar el bienestar de la población, ya que en estos momentos, en estos precisos momentos, compañeras y compañeros, miles y miles de policías están distribuidos a lo largo y ancho del Estado, cuidando y cumpliendo la función para protegernos a toda la población. Es de reconocerse la tenaz y comprometida labor que realizan día a día estos elementos operativos, en aras de mantener la seguridad pública y la paz social, quienes se enfrentan con su propia vida de las distintas situaciones que pueden suscitarse, por lo que es necesario garantizar a quienes ejercen esta labor en caso de perder la vida, en el cumplimiento de su deber, sus hijos y quien resulte ser su viuda legalmente, cuenten en su ausencia con una pensión y becas para sus hijos. Esta iniciativa tiene como principal objetivo reconocer a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, los cuales incluyen a los municipios que con sus acciones contribuyen a mantener la seguridad pública y la paz social, garantizándoles a quienes ejercen esta labor, que hayan perdido la vida en cumplimiento de su deber, a que sus beneficiarios o derechohabientes cuenten con los beneficios a que hace referencia a este decreto, tal y como son el otorgamiento de pensiones vitalicias y becas para sus hijos. Esto es derivado prácticamente del lamentable acontecimiento suscitado en mi pueblo, San Cristóbal de las Casas, en donde perdiera la vida aún el evento de la policía municipal y uno de la policía estatal. Por ello, compañeras y compañeros diputados, les pido su apoyo para la aprobación, sin colgarse medallas, sin política, para que su apoyo para la aprobación de este presente decreto, lo cual tendrá como fin el mejor de los beneficios, para que los beneficiarios o derechohabientes cuenten con los recursos económicos suficientes que les permita afrontar las necesidades de subsistencia para su desarrollo. Es cuanto, señor presidente.